¿Eh? Hola, niños. ¿Eh? Qué lástima, estaréis tristes porque la tienda está cerrada. Sí, lo estamos, pero ¿quiere usted? Como veis, soy un camión repartidor de juguetes y también me he olvidado de que hoy la tienda estaba cerrada. Si veníais a comprar juguetes, ¿os gustaría echar un vistazo a algunos de los que tengo? ¿Podemos? ¡Claro! ¡Guau! ¡Lleva un montón de juguetes! Podéis entrar y jugar con todos los que queráis. ¡Gracias! ¡Esperad! ¿Ya no recordáis lo que dijo Poli? Pero solo vamos a echar un vistazo. Sí, solo será un ratito. Está bien, solo cinco minutos, ¿vale? Espero que los niños estén divirtiendo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde rayos se meten? ¡Oh! ¡Señor! ¡Está huyendo! ¡Oh! ¡Niños! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Pare! ¡Pare inmediatamente! ¡Oh, ayudarnos! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¿Qué pasa, Jin? El señor Mostacho acaba de informar de que el camión X ha secuestrado a tres niños. Va disfrazado de camión repartidor de juguetes y se dirige con los niños hacia el cruce de la colina de los Molinos de Viento. ¡Equipo de rescate, corre! ¡En marcha! ¿Qué podría hacer yo? Si me quedo aquí sin hacer nada, el camión X se escapará. Tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. ¡Alto! Cerca de aquí hay un atajo que solía tomar. ¡Ya voy, niños! ¡Yo salveré a todos! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Eso es! ¿Qué es esto? La carretera está cortada. Supongo que tendré que ir por este otro camino. Sí, ha funcionado. Esa carretera lo llevará directo hacia el túnel y el equipo de rescate podrá atraparlo. ¡Por aquí! ¡Señor Mostacho! ¡Poli! El camión X se dirige hacia el túnel. ¡Tenéis que daros prisa! Sí, muchas gracias, señor Mostacho. ¡Eli, adelántate y averigua dónde está exactamente. ¡De acuerdo! Tenemos que atraparlo antes de que atraviese el túnel. ¡Vamos a todo gas! ¡Vamos! ¡Sé valiente, Minnie! ¡Lo tengo! Será por eso que le llaman camión X. ¡Poli! ¡El camión X ya está muy cerca del túnel! ¡Tenéis que moveros! ¡Oído! ¡Ya casi estamos! ¡A tope! ¡No, no, no, no! ¡Mi abuelo! ¡Callaos! Fuisteis lo bastante tontos como para caer en mi trampa. ¡Oh, no! ¡Roy! ¡El camión X está a punto de llegar al túnel! ¡Lo sigo! ¡Detente, camión X! ¿Pero qué? ¿Quién? ¡Suéltame! ¡Ni hablar! ¡Detente! ¿Pero quiénes sois? ¡El equipo de rescate de Villa Escoba! No tienes ninguna posibilidad de escapar. Es mejor que te detengas. ¿De verdad creéis que me voy a detener? ¡Lo lleváis claro! ¡Es mejor que os apartéis porque no os pararé! ¡Ni hablar! ¡No vamos! ¡Esto ya acabado! ¡Equish, quedas detenido por secuestro! ¡Vara! ¡Intenta detenerme! ¡Se está nublando! ¡Sí! ¡Se acaba la carretera! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Ah! Jin, dime. Tenemos una emergencia. He recibido una señal de socorro desde el cuadrante oeste. Allí hay alguien que necesita vuestra ayuda. Te voy a enviar las coordenadas. ¿Podréis ir a ver qué pasa? No hay problema. Iremos allí enseguida. Ya lo habéis oído. Alguien en el parque ha enviado una señal de socorro. En cuanto lo resolvamos, iremos a por los furtivos. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! La señal está desapareciendo. ¡Démonos prisa! ¡Sí! Debería estar por aquí. ¡Mirad la valla! ¡Oh! ¡Venid hacia aquí! ¡Deprisa! ¡Se han caído por el acantilado! Yo bajaré con Ellie para evaluar la situación. Esperad aquí. ¡Bien! ¿Preparado? ¡Vamos! Parece que no se mueven, ¿verdad? No. Démonos prisa. ¿Qué? ¿Serán ellos? Uno era delgado y amarillo. Creo que era una especie de grúa. El otro era más robusto. Era naranja con una gorra roja. ¡Ah, sí! Y llevaba una rueda de recambio en la espalda. ¡Polly, espera! ¿Qué pasa? Cuidado, podrían ser los cazadores furtivos. ¿En qué te basas? Encajan con la descripción que me ha dado el tipo que he encontrado en el bosque. ¿Qué? Echa un vistazo. A lo mejor encuentras alguna prueba. ¡Más trampas! ¡Lo sabía! ¡Tienen que ser ellos! ¡No les dejes escapar! Ese tipo dijo que son muy peligrosos y que tienen ojos muy maldados. Por muy peligrosos que sean, tenemos que sacarles de este acantilado como a cualquiera. Dí a Amber y a Roy que estén preparados. De acuerdo. ¡Listo! ¡Adelante, Roy! ¡Bien! Bueno, ¿a qué estáis esperando? Demostradlo ya. Sí, espero que después nos creas. ¡Somos el equipo de rescate de montaña! Yo soy Mark. Y yo, Baki. ¡Guau! Ahora os creo. Lo siento, chicos. Ya comprenderéis que teníamos que asegurarnos. Claro. Nosotros habríamos hecho lo mismo. De todos modos, nos habéis salvado, chicos. Sí, y siempre es muy agradable estar con otros equipos de rescate. Ha sido un placer. Pero entonces, ¿quién era el tipo del bosque? ¿De quién hablas? Me encontré con un tipo en el parque natural que me dijo que vosotros dos erais delincuentes. Seguro que es el furtivo que estábamos persiguiendo. ¿Furtivo? Llevamos mucho tiempo persiguiéndole. De hecho, él nos provocó el accidente. Es malvado y peligroso. ¿Sí? Pues no me gusta nada tenerlo a tiro de piedra de la ciudad. No me extraña. Es alguien a quien conviene vigilar muy de cerca. Pero lo malo es que es imprevisible. Es difícil adelantarse. Por favor, no os sintáis mal por el malentendido. A nosotros también nos ha engañado más de una vez. ¡Qué rabia! He metido la pata hasta el fondo. ¡Le he dejado marchar! Pero no volverá a ocurrir. La próxima vez te estaré esperando, furtivo. Creo que acabo de romper una junta. ¿Qué pasa, Jane? ¡Polly! ¡Mark! He recibido una llamada. Stacy cree que acaba de ver al furtivo en la estación de recarga. ¿Qué? Pues si era el furtivo, estoy seguro de que estará volviendo al parque natural. Muy bien, vamos a rastrear el bosque inmediatamente. Si necesitas algo, llámame. ¿De acuerdo, Mark? Sí, gracias, Polly. Quizá sea bueno trabajar juntos al final. Pero no nos hace falta. El furtivo vendrá aquí tarde o temprano. Solo tenemos que esperarle y cuando le veamos le atacaremos dos contra uno. No te olvides de con quién tratamos. No tenemos ni idea de lo que tiene planeado. Por eso es mejor esperarle y cogerle por sorpresa. Polly, ¿ves algo? Aún no. ¡Ahí está, Polly! ¡El furtivo acaba de entrar en el bosque! No le pierdas de vista. ¡Vamos para allá! ¡Furtivo! ¡Para ahí mismo! ¡Uy, sí! ¡Porque tú lo digas! ¡Espera a recibir una de estas! ¡Cuidado, chicos! ¡Ah! ¡Ah! Roy, ¿estáis bien? No te preocupes por nosotros. Ve a por él. De acuerdo. ¡Eli, tú conmigo! ¡Entendido! ¡Detente, furtivo! ¡Es un bichejo molesto! Ríndete. El equipo de rescate de montaña también viene a por ti. ¿Aquellos dos tontainas? Ya me encargué de ellos el otro día. ¡Lo hice así! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Polly, cuidado! ¡Vas hacia el acantilado! ¡Aguanta! ¡Yo me encargo de subirte! ¡Sano y salvo! ¡Estás a salvo! Sí, gracias a Bucky. Si no hubiera sido por ti, habría tenido un grave problema. Me habéis salvado. Gracias. De nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Roy y Amber se han quedado atrás y el furtivo ha huido. Sí, nosotros sabemos dónde puede estar el furtivo. ¿Qué? ¿Por qué no lo habíais dicho? Pensábamos que podríamos resolver lo del furtivo por nuestra cuenta. Sí, no supimos prever que aún así estaríais en peligro. ¿Ves cómo tenía razón? Eli, eso no importa ahora. Bueno, puesto que sabéis dónde encontrarlo, vayamos a buscar al furtivo. ¡Es hora de unirnos y acabar ya con esto! ¡Es aquí! Pero todavía no ha vuelto. ¿Cómo puedes estar seguro? ¡Te lo enseño! ¡Hemos colocado un sensor en la cueva! Así sabemos que el furtivo no ha vuelto. ¡Alta tecnología! ¡El furtivo está llegando! ¡Todos preparados! ¡Poli, ahora! ¡Furtivo! ¿Eh? ¿Quién hay ahí? Y bien, ¿dónde estás? ¡Justo detrás de ti! ¡Vamos, ríndete! ¡Suéltame! ¿Cuánto tiempo, furtivo? Haces daño a animales inocentes. No entiendo cómo se puede caer tan bajo. ¿De verdad creéis que me podéis retener con esta birria de cuerdas? ¡Chicos! ¡Marc! ¡Maggie! ¡Holi! ¡Aguantad! No te preocupes por nosotros. Ve tras el furtivo. Creen que pueden atraparme, pero no pueden. No estés tan seguro. ¡Tu suerte ya se ha terminado! ¡Al igual que nuestra paciencia! ¡Roy! ¡Ander! ¡Justo a tiempo, chicos! ¡Apartaos de mi camino! ¡Vamos! ¡No sabéis con quién estáis tratando! ¡Eh! ¡Oh, venga ya! ¡Será mejor que te rindas! ¡Tampoco vas a llegar muy lejos así! ¡Qué mascarilla! ¡Falto! ¡Para! ¡Furtivo! ¡Ah! ¡Socorro! ¡El cazador cazado por una de sus propias trampas! ¡Se me han atascado las ruedas! ¡Ayudadme! ¡No he podido hacer ni un solo amigo! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo brote terrorífico! ¡Vuelve! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Tú eres cruel y violento! ¡Oye! ¡No es verdad! ¡Pero antes te he visto persiguiendo a los otros, diciendo que les ibas a hacer papilla! ¡Ah! ¡Estábamos jugando! ¡Somos amigos! ¡Según ellos, yo soy muy buen malo! ¡Muy buen malo! ¡Eh! ¿Puedo saber cómo te llamas? ¡Me llamo Max! ¿Y tú? ¡Yo me llamo Carrie! ¡Oye! ¿Cómo has acabado ahí metido? Bueno, es una larga historia, amigo. Y empieza... Hace un rato, cuando iba hacia el puerto, y he visto esta formación rocosa tan divertida. Me ha hecho gracia porque me ha recordado el juego de antes, en el que casi me quedo atascado. Así que he decidido ver si podía pasar, y he visto que no, que no podía. Creo que eres un tipo súper divertido. Ah, sí. Eso está bien. Me alegro de conocerte. Pero, ¿ahora? ¡Puedes ayudarme a salir! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Aguanta! ¡Yo te sacaré de ahí! ¿Cómo es que esto no se mueve? Amigo Carrie, perdona, pero ¿no sería mejor llamar al equipo de rescate? ¡Sí! ¡El equipo de rescate! ¿Cómo no se me había ocurrido? Mira, no te muevas de aquí. Voy a llamar un momento y vuelvo enseguida. ¡Un teléfono! ¡Un teléfono de emergencia! ¿Dónde hay un teléfono? ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Aguanta un poco más, Max! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Ahora todo el mundo sabe lo de la fiesta! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Carrín? ¿Estás bien? ¡Ey! ¡Emergencia! ¡Max necesita ayuda! ¡Ya está! ¡Jean! 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 ¡Hola, chicos! ¿Qué tal lo de la fiesta? Todo está yendo sobre ruedas. Todo está yendo sobre ruedas. He preparado unas decoraciones preciosas. ¡Oh! Parece que Eli se está retrasando. ¡Eli, ven ya! Falta poco para la fiesta. ¡Chicos! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasa, Eli? No sé cómo, pero Max se ha metido entre dos grandes rocas y se ha quedado atascado. Muy bien. Iremos inmediatamente. ¡Eli, ven ya! ¡Eli! ¡蒙! ¡Ah! ¡De no! ¡Es algo... ¡Se Duro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Se duro! ¡No! ¡Achállate! ¡Susön! ¡Estás milagre! ¡Lo que estáis! ¡Aquí, chicos! ¡Vamos! Max, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Tal vez un poco atascado. No te preocupes. Te sacaremos indemne. Carrie, ¿tú podrías esperar ahí? ¡Sí! Roy, tú y yo levantaremos la roca horizontal. Amber y Ellie, vosotros intentad mover la otra. ¡Muy bien! ¿Estáis preparados? Vale, vamos allá. Uno, dos... ¡Tirad ya! ¡Aguantad un poco más! ¡De acuerdo! Ellie, hacemos un tirón más fuerte. Lo intentaré. ¡Uno, dos, tiros! ¡Sal de ahí! ¡Sí! ¡Ha sido espectacular!